Cristina Pérez habló de su especie de amor con Rodolfo Barilli Cristina Pérez habló de su especie de amor con Rodolfo Barilli celebraron el rumor de que existiría un romance entre la famosa dupla de las noticias, sin embargo ellos salieron rápidamente a desmentir tal versión. La increíble química de la pareja al aire de Telefe Noticias, además de que ellos suelen coquetear frente a las cámaras, hizo que la gente deseara que este vínculo se traslade a la vida real. Esta vez, la periodista se se sinceró sobre qué siente por su colega. Además, lo que alimenta el rumor es que Cristina está soltera y su compañero se separó hace pocos meses de la madre de Dante y Benicio. Sobre esto, la tucumana habló en una reciente entrevista en Clarín donde una vez más se animó a responder la duda de todos sus seguidores. . No estoy de novia con Rodolfo. Lo que pasa es que él se divorció hace poquito, después de haber estado 15 años en pareja. . Y yo estoy sola. Pero no. . Con Rodolfo nos conocemos todos los movimientos. . Al final del noticiero hacemos un jueguito de seducción. . Llevamos 16 años al frente del noticiero. . Hace dos años superamos el récord de Mónica y César, que llegaron a 13. . Siempre digo en broma que Rodolfo es el hombre que más me duró en mi vida. . . . Cuando hubo algún momento difícil entre nosotros, no se trasladó al set. . Sí, de alguna manera, somos como los Rolling Stones. . . Luego, la conductora habló del deseo de sus fans de las redes sociales hacen para que su amistad con Rodolfo se transforme en un vínculo romántico, los Millenials lo llaman Sipeo. . . Crearon los astros Tinay y Cristolfo. . . Y el tema explotó. . . . . Lo que me pasa con Rodolfo es una especie de amor. . . Pero no es el amor que quiere la gente. . La gente quiere todo, que nos casemos y tengamos hijos. . . . También, Pérez explicó por qué no funcionaría esa misma complicidad televisiva en el éter, en la tele funcionamos porque se trata de un formato más global. . . En la radio, en cambio, sí juega algo más personal. . . El sumario de temas de Rodolfo sería distinto al mío. . A él le gustaría hablar de Vinilos, de su pueblo natal, Rauch, de sus hijos. . . Lo conozco muy bien. . 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